Quiero que tal gente de Acuña Tiene Talento nos encontramos en tu sección de Cuadro de Honor Hoy con un amigo super especial, un invitado de honor como la sección lo dice Hola amigo, ¿cómo te llamas? Muy buenos días, tardes, mi nombre es Humberto Jesús Rodrigo González Con todo mejor conocido como Beto Oye Beto, cuéntanos, ¿qué es lo que haces amigo? Mira, pues yo me dedico ahorita a hacer TikToks, aparte de eso soy voluntario en Cruz Roja Y hace tiempo fui atleta paralímpico Oye amigo, fíjate que padre, tú te nos comentabas que tienes una discapacidad Y que por eso fuiste atleta, realizando distintas actividades ¿En qué disciplina estabas amigo? Mira, yo estuve en la disciplina de atletismo ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí amigo? Cuatro años, cuatro años Oye, pues que padre, cuatro años, y ahorita en la Cruz Roja ¿cuánto llevas? Dos años y medio Dos años, fíjate que dos años se dicen fáciles Con toda tu trayectoria que has hecho, ¿qué es lo que haces ahí en la Cruz Roja amigo? Este, yo estoy en la área de Radio Operador Oye, pues que padre Ahorita nos cuentas un poco de tus TikToks ¿Qué es lo que haces con los TikToks? ¿Lo tomas como una medida para distraerte, relajarte? Pues más que nada como pasatiempo y para relajarme también ¿Y cómo empezaste con estos TikToks amigo? Pues por una compañera que me dijo Oye, tú deberías de hacer TikToks Y pues me animé Y ahorita estoy haciendo TikToks Digo, pues es que también tienes un carisma natural Eres buena onda, eres chido Fíjate que da gusto tener invitados así como tú Bueno, y cuéntanos un poquito más Aparte de tus 27 años ¿Qué has hecho? ¿Has tenido algún tipo de estudio? Pues yo terminé preparatoria abierta en el CAE de Cebetis 54 Oye, fíjate que padre por ejemplo Que existan este tipo de instituciones De hecho yo estudié en el Cebetis Entonces, sí me tocó convivir con ustedes varias veces Así es Era padre verlos ahí corriendo por el Cebetis Este, amigo Y bueno, ¿hace cuánto que te graduaste? Hace un año Un año, oye, qué padre Hace poco Y ahorita, ¿qué planes tienes a futuro, amigo? Este, pues especializarme más En lo que viene siendo el área de primeros auxilios Y rescates Oye, pues qué padre Este, hablando de esto Bueno, en cuestión de ¿De qué colonia nos visitas? Este, yo vengo de la colonia Vista Hermosa Vista Hermosa Pues mandales un saludo a todos allá de la Vista Hermosa Así es, pues les mando un saludo a los de la Vista Hermosa En especial a mis padres El señor Humberto Y la señora Elsa A mis abuelos Y a todos Bueno, no vas a mandar un saludo a la Cruz No, no Este, amigo Bueno, ya por último Mándanos un mensaje a la juventud Digo, para que hagamos así Bueno, seamos personas así como tú ejemplares Pues mira, este, yo le diría a toda la juventud de Ciudad Acuña Que, pues, no se dejen caer Si ustedes tienen alguna discapacidad Como su servidor Este, no se dejen caer Como yo siempre digo Nada para atrás Puro padela Y ánimo Excelente, amigo Oye, bueno, ya por último Comparte en sus redes sociales Donde podemos encontrarte Donde podemos ver tus TikToks Seguirte Este, mandarte corazoncitos Mira, en TikToks aparezco como Beto Rodríguez 18 En Facebook, Beto Rodríguez Y en Instagram Beto Rodríguez también Excelente, amigo Bueno, pues esta fue tu sección de Cuadro Honor Aquí en Acuña de Tentamento Nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!